Hola amigos, este es Pepito620, bienvenidos otra vez al canal El día de hoy vamos a empezar a hacer 6 diferentes trofeos Ahora, este no es el video original que grabé, la voz está sobrepuesta arriba del video El video lo voy a poner en Youtube más después Para que si quieren ver todo lo que hice, pueden verlo Ahora, dije que no lo iba a editar, pero edite muchas cosas Así que en este nuevo mundo empecé desde cero, como dicen Agarrar hierra, agarrar comida, agarrar todo Un mundo muy fantástico para jugar, voy a dejar la semilla abajo por si quieren ir a jugarlo En este mundo me encontré muchas cosas Así que vamos a agarrar todo lo necesario para ir a agarrar los trofeos Este primer trofeo es muy fácil de agarrar, lo primero que ocupamos son 4 pepinillos Así que como pueden ver aquí, aquí tenemos un montón de pepinillos Así que vamos a ir a escarbar uno que otro Ya que tenemos nuestros pepinillos, vamos a ir a un lugar En un solo bloque vamos a poner 1, 2, 3, 4 pepinillos Y con eso vamos a agarrar el trofeo Y como van a poder ver, el trofeo se llama 1, 2, 3 Como allí está, 1, 2, 3, 4 pepinillos del mar Y con eso completamos este trofeo, muy fácil de hacer El siguiente trofeo vamos a tener que agarrar de este pescado del CAF No estoy seguro si se llama así en español o no, pero así se llama en inglés Con unos 3, 4 pescados yo creo que serían suficientes Este trofeo va a ser muy fácil, ya que después de que agarramos de estos pescados Ocupamos un delfín Y como pueden ver aquí tenemos la primera víctima alrededor Así que le vamos a dar de comer pescados Una vez que le damos de comer de pescados Esto, el delfín nos va a esto Querer llevar a donde está un barco hundido Pero como estos mundos están pequeños no me pueden llevar Como pueden ver y de esa manera agarramos nuestro trofeo Que se llama ecolocalización Ahora, para el siguiente trofeo vamos a ocupar muchas algas Bueno, son dos trofeos que vamos a hacer para este Con esto, los de las algas Ahora, porque muchas algas vamos a tenerlas que quemar Para que funcione este trofeo Crudas no sirven El primer trofeo que vamos a agarrar Vamos a calentar las algas Como les digo, las vamos a esto A empezar a quemar Y vamos a crear estos bloques Y también tenemos que comer por tres días Mientras esto, buscamos los otros trofeos Voy a estar comiendo Como esto, yo voy a ponerlos todo en este video Todo junto Como aquí pueden ver Estamos todavía sacando algas Ya voy a empezar a hacer mi primer bloque de algas Lo que quiero hacer es combustible Ok, vamos a poner el bloque de algas Nos va a dar esto combustible Y ahorita voy a ir por más algas Aquí fui por más algas Porque no sabía si me estaba dando el trofeo o no Y como van a poder ver Aquí ya nos van a dar el trofeo Que es combustible alterno Esto no es un buen combustible Pero funciona de algo Para la siguiente por tres días Como les dije Estuvimos comiendo por tres días Que no los maten Porque se resetea la comida Para este siguiente trofeo Yo creo que fue uno de los Poquito más difíciles Y la razón es de que Estaba esto intentando agarrar El este El anciano marino Que está aquí Como lo podrán ver allí Esto Pero tuve muchos problemas Porque tenía ahogados Tenía esto De esas criaturas Que esto Que avientan rayos de equis Que me mataron Como van a poder ver ahorita Esto La idea fue de Tapar todo Tapar todo el agua Pero uno de los problemas Que tuve mucho Que regresaba mucho Por bloques Porque se me acabaron los bloques Y los mejores bloques Que podía agarrar Eran bloques de arena Ya que Son los que tienen gravedad Tuve que regresarme También a minar más hierro Porque la mera verdad Ocupé Muchas cubetas de leche Tenía que irme Para arriba y para abajo Entonces Como pueden ver Allí morí una vez Por magia No sé cómo Entonces Fue una Esta aventurita Como dicen Que si se me hizo difícil De hacer Allí estaba batallando Para quebrar bloques Por la misma razón De que estos ponían Su magia Que te daban Esto de no De no poner Esto Quebrar bloques Aquí lo que hice Fue hacer como Un tipo cuartel Ponerme De estas Baunes Y empezar a escarbar Hasta que encontrar Al este Al anciano Pero como eran Tres Y estaba yo solo Nomás Esto Me Tomaba la leche Y luego Y luego Luego Me daban Otra vez El efecto Entonces Estuvo Medio difícil Para agarrar Este Pero no tan Difícil Como otro Trofeo Que vamos a ver Poquito más tarde Como pueden ver Allí tuve que ir A rellenar Otra vez La leche Pero Fue una Gran aventura Porque es la Primera vez Que en realidad Mato a estos Tipos de Criaturas Y me están Dando ideas De cómo Hacerlos Para el futuro Ya de una Vez Aquí Ya esto Ya me encontré El cuarto Donde estaba Y estaba Esto Pensando Cómo Le iba a hacer Para poderlo Asesinar Lo más fácil Posible Que no me Fueran A matar Porque tenía El efecto Esto Me bajaba Mucha sangre Y ya Aquí Ya lo agarré En una esquina Y ya Lo empecé Esto A golpear Con la espada De hierro Que tenía Aunque me Estaba tirando Magia Y fue Como lo Eliminé Lo más fácil Utilizando Estrategias Ahora Iba a buscar En este El cuarto Donde están Todas las Esponjas Pero aparentemente Estos tiran Esponjas Yo no sabía Eso Así que Aquí tenemos La esponja Ya después De eso Regresamos A casa Una vez Que regreso A la casa Victoriosamente De De agarrar Este trofeo Difícil Esto Vamos a hacer El siguiente Trofeo Que fue Poquito Más fácil De hacer Porque Esto En realidad Nomás Es meter La esponja Dentro Del Adentro De este Del horno Una vez Adentro Del horno Es sacarla Esperarnos Que se seque Sacarla Y agarramos El trofeo Fácilmente Y aquí Tenemos La esponja Seca Y nos va A dar El trofeo Que se llama Sequías Creo que Se llama Ahí está Periodo De sequías No sequías Y con Y con Eso Terminamos El quinto El quinto Este Trofeo De este Mundo En uno De los Más Fáciles Y el Siguiente Estuvo Más Difíciles Porque Yo pensaba Ir Alrededor De los Océanos Y ríos Buscando Hogados Para Para Agarrar Esto El Siguiente Trofeo Que Ocupo Pero Fue Más Difícil De Lo Que Pensé Porque Los Hogados No Tiraban Las Conches Que Ocupaba Entonces Para Este Trofeo Que Sigue Es Uno De Los Más Difícil Que He Encontrado Hasta Ahorita En Minecraft La Razón Que Digo Que Es Más Difícil Porque Esto Como Les Digo Ocupas Que Buscar Hogados Para Buscar Hogados Duré Yo Creo Que Casi Tres Horas Viaje Por Los Oceanos Viaje Por Esto Por Tundras Estuve Adentro De Cavernas Me Encontré Un Pantano Con Una Una Casa De Brujas Esto Me Encontré Una Mansión Y Después De Allí Saben Que Dije Voy A Regresar A La Casa Regrese Sin Nada De De Esto De Náuticos Creo Que Se Llaman Y Me Puse A Hacer Esto Una Trampa De Un Video Que Mire Como Hacer El Rayo X Para El Playstation 3 Se Los Voy A Dejar Allí Para Que Vayan A Ver El Video Yo No Lo Hice Eso Lo Hice Uno De Mis Suscribidores Así Que Pueden Ir A Verlo Bueno Pues Ya Una Vez Que Tenía Localizado El Spanner Donde No Encontraba Abogados Con Concha No Me Las Daban Entonces Aquí Con El Spanner Este Lo Que Hice Hice Un Este Un Como Se Hice Una Granja De Hogados Rápida Como Dicen No Estaba Muy Bien Diseñada Era La Primera Vez Que La Diseñaba Aquí Lo Que Hice Fue Quitar Todo El Piso Nomás Un Solo Bloque No Quite Más De Un Solo Bloque Yo Creo Que Más O Menos Tardé Una Hora Haciendo Todo Esto Y Agarrando Las Conchas Como Pueden Ver Escarvé Dos Para Abajo Hice De Estos Bloques De Medio Le Puse Arriba La Razón Que Le Puse Arriba Era Por Si Salían Bebes Zombies No Me Atacaran Y También De Eso Me Pueden Ver Ya Tengo Lo De Esto Del Spanner Funcionando No 100% Pero Ya Está Funcionando Yo También Puse Medio Bloque Donde Estaba Parado Por La Razón De Que Esto De Que No Quería Que Apareciera Ningún Zombie Nada Allí Arrededor Ya Después De Un Rato Empecé Esto A Escarbar Y Como Pueden Ver Ya Empecé A Agarrar Los Primeros Bloques Eso Si Agarre Esto Muchos Trinetes Yo Creo Que Agarre En Total Unos 8 Trinetes En Realidad Muy Buen Este Spanner Que Me Salió Ahora Si Quieren Ver Que Es Lo Que Construir Totalmente Les Voy A Dejar El Video Va A Salir Yo Creo Que El Mismo Día Que Salga Esto Ya De Aquí Esto Lo Del Barco Lo Había Hecho Más Temprano Que El Spanner Pero No Lo Había Puesto Por La Razón De Que Estoy Redactando De Lo Que Estuve Haciendo Para Esto Ocupan Un Barco Ocupamos Que Encontrar Un Corazón Del Mar Para Encontrar El Corazón Del Mar Ocupamos Un Barco En El Barco Vamos De Encontrar Un Mapa Como Pueden Ver Aquí Tengo El Mapa Del Mapa Tenemos Que Buscar Un Tesoro Ahora Una Cosa Que Me Sacó De La Onda De Aquí Del Playstation 3 Yo Tenía Entendido Que Los Tesoros Aparecían Debajo De Arena Y Aquí Me Dio Problemas Porque No Sabía Yo Eso Y Me Apareció Debajo De Rocas Algo Que Nunca Me Había Pasado También Hice Otro Error De Que No Hice Suficientes Picos Y Se Me Acabaron Todos De Estos Mis Herramientas Me Quede Buen Rato Atrapado Allí Pero Como Pueden Ver Allí Estoy Escarbando Directamente Donde Me Está Diciendo El Punto Del Mapa Como Pueden Ver La Razón Que No Escarbe La Arena Fue Porque Se Me Hizo Raro De Que Estaba Escarbando Y Había Grava Y Había Piedras Entonces Lo Que Yo Quería Hacer Era Para Ver Que Si Estaba Por Allí El Este El Cofre Con Los Objetos Que Ocupaba Y Allí Me Pueden Mirar Todavía Siguiendo Escarbando Esto Toda La Grava Todas Las Piedras De Alrededor Ahora Yo Pensaba Que Podría Haber Estado Debajo De Agarramos Nuestro Corazón Del Mar El Cual Le Ocupamos Para Seguir Con El Siguiente Esto Y Como Les Digo Aquí Me Quede Atrapado Porque No Tenía Herramientas Y Tengo Que Escarbar Con La Mano Ay 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 Yo Con Esto Y Aquí Me Como Un Tipo Cuadrado Pero Es De Que Viene Siendo 5 Por 5 Y 5 De Alto Creo Que Era Tuve Que Fijarme Hasta En Una Wikipedia Porque La Mera Verdad No Sabía Yo Cómo Hacer Esta Cosa Y Luego También Me Van A Mirar Que Estoy Regresando Mucho Al Templo Porque No Tenía Los Materiales Suficientes Supuestamente Ocupamos Más O Menos 50 Y Y Acá Arriba Vamos A Poner Lo De Más Y Con Eso Vamos A Terminar La Estructura De Una Vez Por Todas Ahora Como Pueden Ver Puse Otra Vez Mal El Objeto Tuve Que Ir A Minar De Estas Cosas Bloques De Fuego Para Poder Lominar Porque De Otra Manera No Voy A Poder Sacar Y Con Eso Lo Trofeo Ahora Esta Es La Primera Vez Que Hago Este Tipo De Trofeo Y Este Tipo De Cosas Tarde Mucho Y Para Mi Fue Uno De Los Más Difíciles Trofeos Si No Saben Que Están Haciendo Ahora Alguien Me Dijo Que Por Que No Utilizo El Este El Minecraft Que Te Dan De Esto De Tutorial No Lo Utilizo Por La Razón De Que No Quiero Que Las Cosas Sean Tan Fáciles Para Mi Para Hacer Quiero Aprender Y De La Única Forma Que Voy A Aprender Es Haciendo Las Cosas Yo Mismo Por Eso Es Que No Utilice Las Tutorías Porque Para Mi No Es Fácil Ir Al Mundo De Tutoría Ir A Todos Los Lados De Acabo Tienen Todo Allí Agarrar Todos Los Materiales Y Utilizarlos Pero Para Mi Como Que No Hay Esto Como Se Los Pondré No Hay Como Orgullo De Decir Yo Lo Hice Por Mi Propia Cuenta Yo Aprendí Por Mi Propia Cuenta Por Eso Es Que Lo Hice De Esta Manera Ahora Como Les Digo Está Todo Esta Voz De Este Fisorio Yo Lo Hice Ahorita Mismo Lo Dice Como En Tres Diferentes Días Porque Tengo Poquitos Tiempos Diferentes Si Quieren Ver Los Videos Originales Tienen También Voz Lo Voy A Editar Poquito Porque Si Dure Como Dos Tres Hora Sin Esto Que Andaba Batallando Buscando Las Conchas Y Voy A Cortar Esos Pedazos Pero Si Quieren Ver Como Hice El Zombie Spanner Que Fue Lo Que Estuve Haciendo Se Los Voy Dejar Va Este Vídeo Es Como Dos Tres Hora De Largo También Va Estar En Más Baja Cualidad Que Este Si Les Gusto El Vídeo Amigos No Se Les Olvide De Dejar Un Like Suscribirse Al Canal Y Si Quieren Ver Vídeos Como Estos Similares Déjenme Saber En Los Comentarios Y Los Vamos A Hacer Y Con Eso Dicho Ahí Los Miro Hasta La Siguiente Bye Bye